El Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, y la Delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, han presentado el nuevo sistema urbano de drenaje sostenible que la ciudad está desarrollando en colaboración con Madrid Nuevo Norte, un proyecto que pretende reducir el consumo de agua de la capital. Con este proyecto lo que pretende el Ayuntamiento de Madrid es convertir Madrid Nuevo Norte en una referencia en el ámbito de la sostenibilidad y por tanto demostrar que es posible crecer en la ciudad de Madrid, que es posible un desarrollo urbano siendo compatible con la mejora de la ley de la lucha contra la contaminación y por eso este nuevo barrio, este nuevo distrito se convertirá en un área demostrada de la neutralidad climática, es decir, inversiones sostenibles, inversiones verdes, demostrando que el crecimiento verde no tiene por qué arrojar números rojos, sino que es una palanca de transformación y de crecimiento. Por supuesto, primero tenemos que ver cómo funciona, tenemos un año para estudiarlo e instalarlo en Nuevo Norte y si verdaderamente funciona se podrá trasladar a otras zonas. Ubicado en la confluencia entre las calles Agustín de Foxá y Mauricio Legendre, el piloto busca recuperar el ciclo natural del agua. Para ello utiliza un innovador sistema de drenaje que podría reducir hasta en un 70% el agua de lluvia que se envía al alcantarillado. Se capta, se retiene, se infiltra en el terreno y ese agua se recoge para ir a los acuíferos y recargar los acuíferos y de esta manera descongestionas las redes de saneamiento. Con la presentación del proyecto comienza la recogida de muestras, que se extenderá durante al menos un año. Un análisis que ayudará a definir si el sistema es efectivo y cuyos resultados podrán extrapolarse a otras zonas de la ciudad. Iniciativas como esta ayudan a crear ciudades más sostenibles y refuerzan el compromiso de las instituciones con el cuidado del medio ambiente.